Soy Elena Cantarino, profesora titular de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia y profesora tutora de Filosofía en el Centro Asociado de la UNED también en Valencia. Actualmente soy secretaria del Departamento de Filosofía y miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico. He dedicado gran parte de mi vida académica al estudio del pensamiento español del siglo de oro y a la relación entre filosofía y literatura. Es por ello que he elegido a María de Zayas y Sotomayor, una mujer del siglo XVII cuya vida transcurrió aproximadamente entre 1590 y 1660. Fue por tanto contemporánea de Cervantes, López de Vega, Quevedo y Gracián, entre otros. En su obra literaria denunció la educación recibida por las mujeres de su tiempo, reivindicó la autoría femenina y otros derechos para las mujeres. Os invito a leer su obra en clave filosófica. Al que le hiere de sus novelas amorosas y ejemplares. Si una misma, la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos, ¿son los mismos? La misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo?